¿Qué tal mi gente? Bueno, bicheando un poquito en internet las noticias y me encuentro con que Isabel Preiler acabó enfadadísima en la boda de su hija Tamara Falcó. Vamos a ver exactamente cuál ha sido ese el motivo, el motivo del enfado y vamos a reaccionarlo, ¿vale? No he leído todavía nada, así que nada, lo hago con vosotros. Isabel Preiler acabó, según OK Diario, cabreadísima en la boda de Tamara Falcó y todo fue por esto. Bueno, ¿cómo es la relación que mantiene Isabel Preiler con Tamara Falcó? Aparentemente tienen muchas cosas en común y están muy unidas, pero es ahora todo lo que reluce. Bueno, yo siempre he dicho esto, ¿no? Las relaciones externas de los famosos suelen ser de una manera y luego internamente pues ocultan muchas cosas, ¿no? Sí, están muy unidas y nunca han tenido conflicto, por eso la presencia de Íñigo Nieva resultó tan incómoda. En un primer momento el empresario entró en la familia generando demasiado ruido e Isabel siempre ha sido amiga del silencio. En la boda pasó algo que demuestra que piensa Isabel Preiler de su nuevo yerno, hay dos versiones contrarias y vamos a poner ambas encima de la mesa. Yo creo, antes de empezar nada, que no lo puede ni ver, ¿no? Bueno, por lo que dice el medio digital, entro haciendo mucho ruido y ha hecho demasiado ruido, diría yo, ¿no? El tema de la infidelidad creo que, bueno, es una vergüenza, una infidelidad, pero si ya encima hay pruebas y el morreo, la discoteca, el fuera de sí, ¿no? En fin, la verdad que a nadie le gusta, ¿no? Ver a su hijo o a su hija, bueno, con una pareja que te ha sido infiel y por mucho que quieras apoyar a tu hija y haya mucho feeling, que eso sí creo que se nota, ¿no? Entre ella y su hija, Tamara, hay cosas que creo que ella no va a perdonar en la vida porque lo ve de de fuera. La que está enamorada es Tamara, no Isabel. Isabel, evidentemente, sabe lo que se ha llevado para su casa, Tamara. Bueno, por un lado están los que aseguran que Isabel Preiler no pudo ni ver a Íñigo, supuestamente no perdona que le fuera infiel a su hija. O sea, yo me incluyo en este grupo. Dicen que habló con Tamara Falcó para recordarle que ella sufrió mucho cuando Julio Iglesias le engañó con otra mujer. Es decir, en primera persona ella también lo sufrió y le dijo, oye, chica, lo mejor es olvídate, búscate otro chico o no tienes por qué buscártelo. Descansa, reposa un tiempo y ya luego, oye, lo digieren, no digámoslo así. Dicen que habló con Tamara para recordarle que ella sufrió mucho con la ruptura de, bueno, con el engaño de José Julio Iglesias. Pero la marquesa de Griñón cree que en su caso es diferente. Por eso ha pasado por el altar para formalizar su relación y empezar una nueva etapa. En la boda sucedió algo que cabreó mucho a Preiler. El suceso que cabreó a Isabel Preiler. Iñigo Nieva estaba muy nervioso en su boda, sabía que todos los ojos estaban puestos en él y que no podía cometer ningún fallo. Antes hemos comentado la primera teoría. Ciertas personas aseguran que no se llega bien con su suegra, pero hay otra versión, otras fuentes aseguran que la relación es buena. Prueba de ello es lo que pasó en la boda. A pesar de que Isabel se quedó con cara de póker, dicen que en un primer momento se enfadó, aunque luego terminó riéndose porque siente un cariño especial por Iñigo. Es decir, que habría otra corriente de información que diría que como que le tenía cariño cogido de antes y al final como que quería, quería que estuviera con su hija, evidentemente habiendo pedido disculpas, que creo que lo hizo públicamente y privadamente. Con lo cual, pues bueno, al final como que hay otra corriente como que de información que dicen, especulan, que sí, que por lo visto Isabel Preiler le tenía cogido el ojo como que le tenían gracia, ¿no? Cogió un gracia a Iñigo Nieva. El Madrid de Tamara Falcó pronunció un discurso y llamó Isa a Isabel Preiler, algo que no había hecho nadie. También dicen que la es de Julio Iglesias, que tiene el sobrenombre de Reina de Corazones, impone mucho respeto, pero eso todos mantienen las distancias en menor o mayor medida. Esto confirma que Isabel ha abierto los brazos al nuevo miembro de la familia, que es Iñigo Nieva, por mucho que la llamara Isa en el discurso que ella pusiera cara de póker, explican en el programa de Ana Rosa. Bueno, yo entiendo que a lo mejor si le ha dicho Isa públicamente que se lo dice privadamente y eso es porque seguramente tenga buena relación con ella, ¿vale? Eso sí que es un pequeño detalle, un pequeño del list, detalle, llamarlo como queráis, de forma cariñosa, quería decirle a Isa. Claro, ella pues no le sentó bien porque públicamente, una cosa que es privadamente, pues le llamé a Isa, pero públicamente pues ella no quiere, sabía la repercusión que iba a tener esa palabra, ¿no? Bueno, la madre de Tamara Falcó se enfadó, sí, aunque luego se le pasase, Isabel Preiler se enfadó cuando su yerno le llamó Isa delante de los 400 invitados de la boda de Tamara Falcó. Igual fue un discurso en un tono que había estado un poquito de fiesta con sus amigos en la previa, igual no le parecía correcto a Isabel el previo a la boda de Íñigo. Bueno, ciertas informaciones que venían como diciendo que había estado de fiesta, llegó media hora tarde, aunque es cierto que ella también llegó tarde, pero bueno, el novio es el novio, ¿no? Bueno, en fin, ciertas confianzas en un tono demasiado distendido, pues no le gustó, ella pues es más protocolaria, ya sabéis, y todo tiene que estar medido, y bueno, pues él ya sabéis cómo es, ya lo hemos visto que bueno, en fin. Bien, lo veo demasiado alocado, tiene 34 años, pero yo a veces pienso que es como si fuera un niño, un chico de 22, 23, realmente la impresión que da en plan, eh, ¿todo bien? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Con las gafas, la gorrita, sinceramente me parece un chaval como con 10 o 12 años menos. Bueno, explica una colaboradora del citado medio, ¿no? Lo que acabo de comentar, también han contado que parte del discurso de Íñigo fue en inglés y que nadie entendió este gesto. El discurso de Íñigo Nieva, todo sucedió durante el discurso de Íñigo Nieva, su intención era acercarse a la familia de su mujer, pero estuvo a punto de conseguir lo contrario, logró reconducir la situación, pero hubo un momento en el que Isabel Preyler estaba realmente enfadada, los invitados no entendían las intenciones de Nieva, hubo demasiadas pausas, la gente no lo entendió, como yo creo, ellos querían dejarlo claro, creo que se comentó más las aportaciones de los amigos que la del propio Íñigo, a lo mejor eso incomodó más a Isabel. Bueno, sea como fuere, hay dos versiones, hay una versión que diría que Isabel Preyler está enfadada con él porque no lo puede ver desde nunca y por los detalles que tuvo en el discurso nupcial, digámoslo así, en el cual lo ha llamado Isa, habló en inglés, muchas pausas, y hay otra corriente que dice que aunque en un principio se enfadó porque sabe que su hija puede sufrir una segunda deslealtad, tanto que a ella le pasó igualmente con Julio Iglesias en su momento, hace 30 o 40 años, y evidentemente no quiere que le suceda a su hija, pero hay otra corriente que dice que al final como que se alegró pues porque como que le tiene cogido cariño desde que lo conoció, sea por los motivos que fueran, tampoco lo entendemos muy bien, porque los que vemos a Íñigo Nieva desde fuera, ya no solo por la infidelidad, no sé, como muy despotilla, muy chulito, muy chulesco, no sé, las actitudes a la hora de hablar con la prensa, que yo entiendo la gobia y tal, pero creo, creo que es demasiado infantiloide también, no sé, no sé, a mí no me da buena espina, pero bueno, al final la que se lo tiene que tragar es Tamara Falcó, también es cierto que Isabel Preissler, que tiene una buena, muy buena relación con su hija, al final pues de algún modo cada vez que quede con su hija va a estar con Íñigo Nieva, y bueno, ya no contemos si encima vienen patuquitos, vienen bebés. Bueno mi gente, pues nos vemos en el siguiente vídeo, me gustaría que dejase vuestros comentarios, un saludo.